Música 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 Lindo pecinos En el otro video Coc bullying en casa con Goya Yo soy Analia García Y estoy con Kirilín García Y oye Analia Pues nos vamos de viaje ya ¿Nos vamos de viaje? Sí Agarra tus maletas gente Que vamos para Venezuela vamos para Venezuela vamos para Venezuela vamos a cocinar una receta hoy de mi gente linda venezolana ¿y qué es lo que vamos a hacer hoy para que la gente sepa? arepas arepas venezolanas gente, las arepas venezolanas son una tradición desde antes que llegaran los colonos a Venezuela gente, si es una tradición y eso, en toda la parte de Sudamérica se hacen las arepas pero en 1970 se creó la harina de mazarepa ya precocida, así que estos ingredientes y esta receta es muy fácil de hacer y mi público, así que deja en tus comentarios si alguna vez has probado las arepas venezolanas, vamos por ahí así que, los ingredientes los vamos a ver en pantalla ahora, vamos para allá papá, ¿y con qué lo vamos a hacer? bueno Nari, hoy vamos a hacerlo con lo que son las salchichas guisadas ok las tipo bien, mira por aquí para que la gente sepa cuáles son vienen en dos empaques este empaque que yo creo que es más o menos como el doble ¿verdad? y este empaque pequeño para ahí vamos a hacerlo a la gente por acá así que vamos a hacer salchichas guisadas nos las vamos a comer con eso se las voy a comer con 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 habichuelas Nari, ¿tú sabes cómo se dice habichuelas en 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 Venezuela? ¿cómo le dicen a las habichuelas? gente, ¿alguien sabe cómo le llamas a las habichuelas? en Venezuela escriben los comentarios vamos a ver ¿quién sabe? tienen 5 segundos vamos a ver 5 4 3 mientras eso yo abro mi juguito de coco goya porque tengo calor y me lo voy a ir tomando vamos a ver si lo lo dijeron bien en los comentarios si nadie yo estoy disfrutando mira vaya de la tarde porque como usted la cocina gente el calor ataca así que riquísimo jugo agua de coco goya y si es goya nadie tiene que ser bueno tiene que ser bueno vamos allá entonces seguimos por aquí gente le llaman caraotas ¿por qué? caraotas así que esto es otra opción para el que se quiera comer las arepas las puede comer con frijoles negros o habichuelas negras ¿verdad? vamos por aquí y las dejamos por acá porque vamos a trabajar con lo que es la harina así que vamos ya Analia vamos rápido tú me vas a ayudar entonces yo voy a echar los ingredientes y tú vas entonces a moverlos esto es bien fácil vamos a utilizar sal goya sal a gusto yo le voy a echar más o menos una cucharadita de sal gente también puedes probar puedes probar el agua cuando el agua esté que tú sientas que tenga el sabor Analia para meter la harina arepa ok así que Analia vamos a ver muy bien vuelve ahí para Analia le vamos a echar una cucharadita de nuestro aceite de oliva con ajo goya vamos a echarlo por aquí y lo mezclamos y sigue mezclándolo ahí mira eso ahora hay dos para que sepa la gente nosotros tenemos dos tazas y media de agua acá adentro Analia ok y ahora le vamos a echar dos tazas de masa de arepa o sea harina de arepa goya ahora le echar las dos tazas de harina a un Analia puede ser que le eche o sea necesario echarle más harina o no depende como tú veas la consistencia Analia va a seguir revolviendo ahí y moviendo ya lo que Analia está eso yo voy a prender mi estufa acá para meter estas papitas para las salchichas guisadas ok y ya me cae este chimpito de algo loco bien Analia hay que echarle más harina ok pero aquí queda yo le echo más ahora vamos a caer esto para medir eso le puedes pasar a usted así que nosotros seguimos aquí miren miren la consistencia la consistencia que tiene que tener es mucho más espesa Analia pero vamos a ir echando poquito a poquito Analia vamos a ver vamos sigue oye a ti Analia vamos yo te voy a ayudar un poquito si quieres que te ayude si no que sigue ahí a fuerte Analia mientras Analia sigue ahí moviendo vamos a presentar aquí para que vean nuestra olla que tenemos ya para las salchichas ok tenemos aquí la ollita con las papitas hirviendo para que hierve ok y aquí vamos a dejar que eso hierva y se cocinen esas papitas y luego entonces vamos a comenzar a echar lo que es el sofrito lo que es la salsa de tomate después que esto esté ready vamos a echar los otros ingredientes ok así que yo voy a seguir trabajando con Analia con la harina y después entonces seguimos allá muy bien Analia vamos entonces a coger la masa hacer como una bolita ponemos una bolita así muy bien así me invito y la vas aplastando en el medio así y dale entonces donde se está rompiendo un poquito la masa tú la vas a sellar muy bien Analia tú ves eso entonces Analia y vamos a hacer dos formas tenemos dos formas diferentes de hacerlo nosotros la vamos a freír porque a mí me gusta más frita pero la podemos poner a la plancha o podemos ponerla frita ok esa vamos a ponerla a la plancha ok pasamela por aquí mi hermano mira ve Analia sabe y esa la vamos a freír Analia te ha hecho una venezolana ya Analia eso es cuando papi vivió en Venezuela tú podías hacerla abueloito vivió en Venezuela así vamos a hacerla aquí y voy a tirar esta a freír espero que esté bien caliente su sartén gente vamos a ponerla acá vamos a ponerla una a la plancha y la otra a la frita ok ya viramos estas dos ya las viramos voy a dejarla quemadita un poquito más esta vamos a esperar que termine de hacerse y ya lo que son las papitas ya están prácticamente ready vamos a empezar a echarle los dos ingredientes miren como quedó esta que esté a la plancha esta la voy a virar para que ustedes vean es diferente y su sabor es diferente la quisimos hacer para que ustedes vean las dos opciones fritas y no fritas ok mientras tanto vamos a picar Analia vamos a picar ahora las salchichas para hacerlas echárselas a la guisada miren Analia que linda te quedó esa miren que bonita Analia wow miren preciosa voy a estar haciendo más vamos a trabajar ahora Analia con lo que son las salchichas guisadas ok yo le voy a echar dos cucharadas de sofrito dos más o menos ya tiene ahí dos tazas de agua ya las papas están ready en el mismo agua que tenía las papitas pues le metí el sofrito ya ok tenemos esto ready ya vamos a taparlo debo de abrirlo siempre igual en una nevera ok siempre siempre Analia entonces le echas media medio bote de salsa así que a ver mira un poquito más bien ok ya está bien Analia ahora de sazón le echas un sobrecito Analia te lo voy a abrir por aquí para que usted se lo eche completo sazón si yo se lo completo dale bien perfecto entonces tiene que tener cuidado gente no le voy a echar sal porque recuerden que las salchichas son un poquito altas en soy ok son salchichas en serio ok salchichas ok quedó brutal eso Analia vale entonces cuando esto esté ya un poquito ya casi ready lo vamos a mover verdad que el sofrito se deshaga ahí y se sofría con las papitas y eso lo vamos a echar entonces las salchichas ok vamos un minuto a buscar el cucharón de una vez vamos a buscar el cucharoncito movemos todo seguro que sí Analia ten cuidado que esté un poquito caliente voy a bajarlo más voy a bajarlo que mejor que lo bajes porque no me quiero quemar ok entonces Analia sabes si a alguien le quiere echarle un poquito de aceituna también se lo puede echar nosotros si le vamos a echar un pote de vegetales mixtos ok vegetales mixtos goya y se lo vamos a echar por ahí ven y luego de eso vamos entonces a echarle Nali las salchichas ok miren se está viendo bonito eso Nali se está viendo bonito Nali sabe que esto no solamente para las arepitas tú lo puedes comer con un arrozito blanco como a ti te gusta ok Nali vamos a echarle las salchichas tú vamos Analia vamos a echarle las salchichas no es salchicha Nali no es salchicha es salchicha no es salchicha ya picaditos y eso se lo vamos a echar pero no tienes que pasar el trabajo de picar pimienta y cebolla vamos a echarle esto ok mhm echarle más o menos como media taza la taza o la taza de eso ok acuérdense que no se quemen si se queman it's over como a mi me pasó con agua estaba muy caliente bueno vecinos ya yo le eché un poco de cilantro fresco a esta salchicha guisada y le voy a echar un poco de sazonador total goya gente recuerden que yo dije que no le íbamos a echar sal probé las salchichas ya y me le falta un poquito de sodio verdad así que vamos a echarle ese sazonador total porque él no tiene casi sal así que le echamos eso para aumentar también el sabor y así nos vamos a la segura y nos da ya nuestra receta gente así que ya yo le eché por aquí y estamos ready para servir esta es nuestra obra culinaria venezolana vamos entonces a cortarla por aquí por el centro y por qué por el centro ya para poder rellenarla porque son arepas rellenas por aquí ah para la charla sí exacto Nadia exacto mira aquí la gente se va a comer con jamón y queso con las carabotas que presentamos ahorita con mantequilla solita ¿con queso? con queso solo nadie queso blanco ese el que es puertorriqueño ha hecho acá yo voy acá miren por adentro miren como está eso miren que chévere ahora yo vengo aquí cojo una servilleta y me la llevo para acá para rellenarla vamos con nuestras salchichitas que tenga papita que tenga de todo de lo que tengas miren que bonita gente esto es una receta bien fácil bien fácil viste que fácil hiciste las las hiciste tú solita yo prácticamente ni te ayude a hacer las arepas ¿verdad que no? no esta una vamos para la otra es como un sándwich ahí se cayó un poquito pero está bien vamos para acá yo quiero hacer yo quiero aquí ven a ver ya estás para ti lo vamos a echar con mantequilla que también se las ves comer en desayuno y queremos felicitar a las madres nadie que esta semana es el día de las madres felicidad a la que está de la cámara porque esa es la que nos ayuda siempre a grabar ya vamos y a mi mamá también que está trabajando con nosotros ella pero ahora está trabajando con nosotros Nali mira la abrimos de nuevo otra vez por aquí ahora echa la mantequilla la mantequilla ay que rico Nali ustedes se preguntan ¿por qué la mantequilla? porque a mí me gusta la mantequilla está Nali y ahora vamos nosotros a darle ¿qué? el ñaki así que gente estamos listos recuerden que usted se va a poder comer como usted desea ya le mencionamos los otros ingredientes que puede utilizar y yo voy ahora a darle el ñaki con Analia ¿verdad? porque sin la previta no pasamos ¿verdad que no? así que vamos a darle ese ñaki rico rico muy bien demasiado bueno así que para el Día de las Madres Dios te sabe lo que puede hacer desayuno almuerzo o cena esto es delicioso así que gracias a todos ustedes por acompañarnos a Venezuela junto con la comida de mi vecina en este viajecito receta que hicimos ¿verdad Nali? y los esperamos en nuestra próxima receta gracias dale share chao a nos vemos